Bueno, estamos de regreso en esta edición de Fútbol Picante, los Pumas van a arrancar el fin de semana, su participación en el apertura mexicano lo harán ante el recién ascendido, San Luis, un equipo que no deja de ser una incógnita, pero que viene de dos torneos en el ascenso, brillantes que hacen pensar que el equipo puede competir. Iván del Ángel está en cantera con el reporte del equipo que dirige Michel. Saludos, Ricardo, amigos de Fútbol Picante, este martes una situación no muy común en el equipo de los Pumas, se abren las puertas de la práctica para los medios de comunicación durante una gran parte de la misma, al finalizar hubo conferencia de prensa con Miguel González Michel de cara al arranque de su participación en esta apertura dos mil diecinueve el fin de semana para ser precisos el sábado ante el Atlético de San Luis allá en San Luis Potosí. Habla cosas muy puntuales acerca de quienes pudieran ser jugadores titulares y quienes los jugadores suplentes. Si te parece Richard, escuchamos las reacciones del técnico español. Hombre, lógicamente tenemos muy claro con quién queremos jugar aproximadamente el sábado si no hay ningún percance. Tenemos claro con quién jugar, cómo jugar y cómo jugar te lo podrían decir los jugadores porque ha sido una línea a seguir durante la pretemporada y sí, sí que tenemos claro cómo cómo queremos jugar y con quién queremos jugar. Lo que no voy a decírtelo porque seguramente Sosa estará atento a la conferencia. Si le doy esa ventaja empezamos mal. Esos son rumores. Yo todavía no me he sentado con Rodrigo, con Chucho Ramírez para decirme, oye, existe la posibilidad, existe una oferta, existe la opción de que el jugador se vaya. A mí si me preguntan siempre voy a decir que no se vaya a Iturbe. Y luego la decisión es de los jefes. Yo también creo que es una decisión corporativa. Lógicamente me van a pedir opinión y ya van a tener mi opinión en caso de que se produzca la oferta, pero hasta ahora solo son rumores. Y por otra parte también menciona el tema de los juveniles. Hace mención de la obligación que tienen por parte de la liga de utilizar jugadores y darles minutos de juego, pero que esto va de la mano con la característica que tiene esta institución como tal. Definir que volverán a voltear a ver a los futbolistas para sacar jugadores nuevos de cantera, jugadores con calidad que se puedan, que puedan permanecer en la institución o bien formar parte como una moneda de cambio para los demás equipos del fútbol mexicano. Así es que esta es la identidad que pretende plasmar Miguel González Michel en este su primer compromiso como técnico en el fútbol nacional. Hasta aquí mi reporte Ricardo, muy buenas tardes. Gracias Iván, igualmente buenas tardes, abrazo hasta cantera. Bueno, pues se va a presentar Pumas. ¿Cómo pinta Pumas, Ángel, con Michel ahora de cara a su debut ante San Luis? La la ventaja que va a tener Michel es que el aficionado de Pumas me parece que desde hace rato no sentía entusiasmo por recibir a un técnico. ¿No? O sea, que si era Patiño, no estaban muy conformes con lo de Patiño, lo de Marioni fue de repente muy rápido, decían que no tenía credenciales, que no le había ido bien con con Mérida, que por qué llegaba a Pumas, identificado con 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 la escuela Puma o con la tradición Puma, pero lo de Michel pues genera esperanza para los universitarios, que yo espero que sea competitivo, combativo, pero no encuentro un Pumas para nada favorito para buscar el el título. No sé qué tanto vaya a ofrecer espectáculo, no sé qué tanto vaya a atacar, pero si le más le vale a Pumas arrancar bien el torneo, porque ya también son varios tornos en los que deja muchas. Con lo que has dicho de Chivas, David, pues Pumas más o menos tendría que tener una obligación similar, ¿No? Es diferente, ¿Eh? Pues. En Pumas entendemos que hay procesos, hay también es una una depende de una universidad atrás, que la universidad tiene otro tipo de prioridades más allá del fútbol, que hay una que tuvieron un grave problema con un tema de que el principal patrocinador de Pumas, que era un patronato, lamentablemente el grupo ICA, el grupo de los ingenieros, se fue a la quiebra, sino. Pero nunca fue tan rico Pumas, David. Bueno, con los ingenieros no le iba mal, ¿Eh? No le iba mal. Pero bueno, tenía la inteligencia deportiva para contratar bien, y tenía la cantera sana. No ha trabajado bien Pumas con la cantera, eso está claro, y tampoco ha contratado a lo que tiene que contratar. Ha tenido ese, los dos errores. Yo creo que Pumas es un equipo que debe competir por meterse a liguilla. Yo lo veo compitiendo de media tabla hacia arriba, ¿No? De media tabla hacia abajo. Yo lo veo por encima de Chivas, fíjate tú las cosas. No, yo no. A Pumas. Yo por encima de Chivas, no. Ven. Pero David. A todo vez muy fregado. A pachas. A pachas. Pones a Chivas con Veracruz, ves a Chivas con San Luis, pones a Chivas donde la ha estado. ¿Dónde lo pones? Chivas los últimos cuatro torreos. No, pero los dos. Pero mira Ángel, si ve peor a Pumas que Chivas, ¿Dónde ve a Pumas? Es que yo pienso que Chivas va a clasificar. Ah, muy bien. Pero bueno, el Soccer Power Index lo ve como décimo. Ahora Pumas, David, también lo estás apapachando, ¿No? Volvemos a lo mismo. Es uno de los grandes, ¿No? ¿Por qué decir que lo veo para? Bueno, la arrebató, ya no es directo, pero la arrebató al Atlas un buen futbolista, ¿Eh? Creo que se puede adaptar muy bien a la filosofía universitaria, ¿Eh? Y Bigón corrió al torneo pasado lo que necesita correr en Pumas cualquier jugador. O sea, Bigón es un jugador que en dinámica le va a ofrecer a Pumas lo lo que tiene él. Tiene un un ida y vuelta muy importante. Yo lo veo a Bigón con más experiencia. Trajo a un central en lugar de Arribas, que arriba le dio las gracias. Freire. Trajo a Freire que que a Nico Freire lo González que eso es claro. Piensan que que va a funcionar bien, que se quedaron los dos centros de Mora y González. Que no tuvo un buen torneo. Y de momento también que suele ser el primer recambio, ¿No? Pumas tiene que traer un jugador que tenga dinámica del Atlas, o sea, contrata Pumas a Bigón. No, le va a servir bien. Pensamos, y de Pumas, ¿Por qué no salen ese tipo de? No, porque. El problema de fuerzas básicas. Porque los dos que ponían ahí en esa zona, Kevin Escamilla, y ponían a, bueno, Cabrera casi no jugaba a titular, pero eran eran jóvenes, entonces necesitaban a alguien hablar con alguien, ya, Bigón tiene veintisiete años, ya sabe lo que es esto. Bueno, barrera. Una barrera de un lado, pero. Pero es el otro, ¿No? Pero si tiene razón, Ángel, en decir que traen un jugador mexicano. Sí, pues sí. Para los veintisiete años. Bueno, pero eso no es una muestra inequívoca de que de que Pumas no ha trabajado bien en su fuerza. Pero también está bien reconocerlo, ¿No? Y decir, bueno, si no los estamos produciendo, los tenemos que buscar en otro lado, pero tenemos que ayudarle al equipo, Héctor, y un poco Pumas lo busca hacer con Bigón. También está Iturbe, y luego está Malcorra, o sea. Suena Iturbe que pudiera salir, ¿Eh? Por cierto, hoy salía la boca, ¿No? Sí. Bueno, Miche lo dijo, de momento no hay nada. Yo creo que Pumas de medio campo hacia el frente tiene tiene buen poder para hacer goles. Barrera no anduvo tan bien en el torneo pasado, igual Martín Rodríguez se cayó de la titularidad, pero Malcorra se mantiene bien, era el segundo contención que ponían. González. Hoy puede ayudar mucho como segundo contención Bigón. Pues yo yo creo que Pumas tiene para andar peleando el octavo puesto junto con Xolos, Santos, Necaxa, Chivas. No, correcto. Correcto. Sí, Necaxa lo vimos muy mal, pero no va a andar tan mal. No, pues decía Memo Vázquez, ya lo escucharemos, que no tiene planteles. O sea, se han convertido Pumas y Chivas, se han convertido Pumas y Chivas de pertenecer a la realeza, se han convertido en una clase media aspiracional del octavo puesto. No, media Pumas, baja Chivas, David, aunque no lo quieras reconocer. Dios mío, claro, ¿Verdad? A ver, David. Caramba, Ricardo, por Dios. Los últimos cuatro torneos. Tiene un poco más de delicadeza cuando hables de Pumas, ¿Pero por qué la voy a tener yo? A ver, Pumas hace dos torneos, fue tercero general. Fue tercero general, Pumas. ¿Y Chivas hace cuántos torneos fue campeón? Pues hace un... No, 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 no. Y tiene cuatro. Y tiene cuatro de no calificar. Tiene cuatro sin liguilla. Y tiene cuatro de no calificar en donde ha sido en el último. Tiene diez años de no ser campeón, David. Tiene más la ausencia de Pumas de un campeonato que Chivas. ¿Cuánto tiene Pumas de no pelear el descenso? Ah, mucho tiempo, mucho tiempo. Ah, y Chivas lo ha peleado dos veces recientemente, ¿No? Chivas no, Chivas no tiene, sí tiene problemas de descenso, pero no va a descender el Guadalajara. Nadie está diciendo que no va a descender. No va a descender México, eso no. Pero ¿Qué lugar ocupa hoy que va a arrancar el el campeonato en la tabla porcentual por el no descenso? Está bien. Bueno, bueno. Mira, Ricardo. 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 ¿Es baja o no es baja? Ricardo, demos de la razón a David y digamos que es favorito Guadalajara. No, no. Está. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Está por encima de América. No me puedo prestar ese engaño. De Tigres, de Monterrey. No, no. De León. No dije eso. De Toluca. Yo no dije eso. De Pachuca. De Santos. Mire, yo te voy a decir la lista. Está bien, David, pues claro que es de clase media baja. Tigres, Monterrey, América, y Corazula, hay cuatro lugares que sobran para Liguilla. León, ¿No? León, ¿No? ¿No te gusta León? Pachuca tampoco. Vamos a poner un pelotón, un segundo pelotón. ¿Dónde está León? No, no. Compares a León, está Pachuca. Vas a comparar a León, Colchivas y Pachuca. ¿Dónde está Santos? ¿Dónde está Toluca? Toluca. Toluca. Chivas está ahí en ese segundo pelotón, ¿No? Chivas está ahí queriendo. No, no está ahí. Hombre, ¿Qué va a estar ahí? No va a estar ahí, si no fue finalista, el León hizo. Acuérdense que Toluca desde que. Le debo una cena a. Es que quiero quiero apostarte una, pero quiero cobrar primero la que. Y ya luego. Le quiero cobrar el viaje a Europa que no, no, ya se desapareció. Sí, esa va a estar más difícil. Bueno, ya se fue a Europa él. Cardoso. Cardoso, ¿No? Cardoso, una cena de Chivas. Todos. Ya hace dos torneos, ¿Eh? El tema es son Álvarez, cuando volvamos a Fútbol Picante.